Ahora que hay mucha gente haciendo teletrabajo o yendo a clase a través de internet, la tecnología está siendo de mucha ayuda. Por ejemplo, con tu móvil y utilizando la aplicación adecuada puedes escanear documentos. En este vídeo te enseño cómo hacerlo. ¡Vamos allá! Soy Elena, chica geek, y lo cierto es que hay muchas aplicaciones que puedes usar para convertir tu teléfono móvil en un escáner y poder usarlo para escanear documentos. Pero una de las que he probado últimamente y que más me gustan es Office Lens, que es de Microsoft. Es una aplicación gratuita, la puedes usar tanto en Android como en iPhone y además es muy fácil de utilizar. Y por cierto, para los que penséis que no hace falta tener una aplicación de escáner porque total le puedes hacer una foto al documento, lo cierto es que no es lo mismo. Y en este vídeo te voy a demostrar por qué en ocasiones, dependiendo de lo que quieras escanear, es mucho mejor utilizar una app para ese propósito que simplemente hacerle una foto al documento. Vale, pues vamos a ver cómo se utiliza Office Lens, que yo ya la tengo aquí instalada, abro la aplicación y ya se activa la cámara. Si es la primera vez que la ejecutas, lógicamente te pedirá permiso para acceder a la cámara del dispositivo y también a la galería, para luego guardar el documento que escanees. Voy a escanear, por cierto, esto de aquí, que son unos apuntes de japonés. Vamos a imaginar que un compañero de clase me los ha pedido y como los tengo en papel, pues los tengo que escanear antes de enviárselos, por email o por WhatsApp. Vale, pues ya los tengo aquí, pero antes fíjate que en la parte inferior de la aplicación vemos que hay diferentes opciones. Ahora está marcada la de pizarra, que es la que te permite escanear la pizarra de una reunión, por ejemplo, y poder guardarte todo lo que se haya notado en ella. Pero hay otras opciones, tenemos la de documento, que es la que vamos a utilizar para escanear esto. También tenemos la de tarjeta de presentación, para tarjetas de visita. Y también tenemos la de foto, para poder escanear fotos. Pero bueno, como os decía, yo me voy a la de documento, que es la que me interesa. A ver, aquí. Y ahora ya sí que enfoco el documento, lo pongo aquí en la mesa. Y lo enfoco de tal forma que la aplicación lo tome por completo. Fíjate que ya detecta el documento y marca los bordes. Así que ya cuando lo tengas bien encuadrado, haces clic, bueno, tocas el botón blanco. Le doy aquí. Y ya tengo el documento capturado. Ahora lo que puedes hacer es ajustar los márgenes. Si la aplicación se ha perdido un poco o no lo ha hecho muy bien, aunque en este caso yo creo que lo ha hecho bastante bien, puedes acabar de ajustarlo tú para que quede perfecto. De hecho, lo voy a bajar este un poquito y yo creo que así ya está bien. Cuando lo tengas, le das a confirmar en la esquina de abajo a la derecha. Le damos aquí. Y ya tenemos aquí el documento escaneado. Pero antes de guardarlo, hay una serie de cosas que puedes hacer usando la barra de herramientas que hay en la parte inferior. Por ejemplo, en el botón agregar, que es el que está a la izquierda del todo, puedes utilizarlo para añadir otra página a este mismo documento. Imagínate que tienes un PDF en papel con varias páginas, las quieres escanear todas, pues utilizarías esto. En mi caso, por ejemplo, le podría dar la vuelta a la página, que aquí tengo más información. Le daría a agregar, al botón de agregar, y podría escanear la siguiente hoja de apuntes y se sumaría al documento con el que estoy trabajando. Pero bueno, de momento le voy a enviar solo la primera hoja. O sea, que luego se acostumbre. Y bueno, el siguiente punto es el de filtros. Y aquí es donde se nota especialmente la diferencia que hay entre escanear un documento o hacerle una foto. Porque fíjate, si yo entro en filtros y le pongo que no tenga ningún filtro, pues está una imagen bastante oscura, porque es como si fuese una foto. De hecho, hay un filtro también que se llama foto y que sería este. En cambio, si utilizo el filtro de documento, es un papel en blanco o negro. Es como si fuese un documento que ya se ha creado digitalmente, que ya ni siquiera existía antes en papel. Y esto da mucho mejor resultado a la hora no solamente de leerlo, el documento en sí, en un dispositivo, sino sobre todo a la hora de imprimirlo. Queda mucho mejor en papel. Así que le voy a dejar ese filtro de documento puesto, vuelvo para atrás. Otras opciones que hay, por ejemplo, son las de recortar, para volver a ajustar los márgenes por si no te ha quedado bien. La de girar, por si te ha salido torcido a la hora de escanearlo. Y luego dentro del menú de más hay otras dos opciones interesantes. La primera te permite añadir entrada a lápiz, que es marcar algo con el dedo. Por ejemplo, eligiendo el color rojo, marco este. Y el color azul, marco esto. Alguna cosa sobre la que quieras llamar la atención, por ejemplo. Y le voy a dar a confirmar. Y luego la otra opción dentro del menú de más, que también me parece interesante, es la de texto. Que con esta opción puedes escribir algo que se queda también añadido a ese documento que has escaneado. También puedes cambiar el color entre diferentes tonos. Y en la parte de arriba hay un botón que pone cambiar estilo. Y que te permite poner que tenga fondo o que no lo tenga, cambiar un poco el estilo del texto. Vale, pues cuando ya se ha acabado, ya lo tienes todo configurado a tu gusto. Simplemente le das al botón de listo, el de abajo a la derecha. Le damos aquí. Y con esto, el documento ya quedaría escaneado. Y solo queda elegir dónde y en qué formato lo quieres guardar. Bueno, en la parte de arriba también le puedes poner un nombre. Así que vamos a cambiarlo. Tocamos el icono del lápiz. Borramos el nombre que se lo pone por defecto y estos son apuntes, apuntes de japonés. Exacto. Y ahora las opciones que tienes son guardar como imagen en la galería o guardar como documento PDF en el almacenamiento de tu móvil. Puedes escoger solo uno de los dos, solo la foto, solo el PDF o una copia de cada para ir sobre seguro. Y además, si tienes una cuenta de Microsoft, también puedes guardarlo en el almacenamiento online de ese servicio. Por eso pone lo de OneNote, OneDrive, Word, etc. Yo como no tengo, pues de momento lo dejo así. Lo guardo en JPG y en PDF y le doy a guardar a este botón de aquí. Y ahora ya tengo mi documento escaneado. Veis que se ha guardado en dos formatos, tanto en JPG como en PDF. Y de hecho, si me voy a la sección de imágenes, aquí tengo el JPG, la imagen. Y si me voy a una aplicación para mirar ficheros en el sistema, que la tengo aquí. Y aquí tengo el PDF, que lo podemos abrir también con Samsung Notes. A ver, permitir. Aquí tendríamos el PDF. Y de esta forma, tan sencilla, en cuatro clics, has podido escanear un documento en papel con tu móvil, convertirlo a formato digital y ahora ya lo tienes listo para compartirlo como quieras, por WhatsApp, por email, etc. Esto solo es un ejemplo muy básico, muy sencillo de cómo la tecnología, de cómo ciertos dispositivos y ciertas aplicaciones nos pueden ayudar en estos momentos en los que mucha gente está trabajando en remoto o va a clase a través de internet. Porque claro, en estos casos hay ciertas operaciones que son un poco más complicadas, como en este caso, por ejemplo, que no todo el mundo tiene un escáner en casa. Así que si te ha parecido útil, ya sabes, like bien grande a este vídeo para mostrar tu apoyo al canal y para que cada semana sigamos juntos aprendiendo un poquito más de tecnología. ¡Nos vemos en el siguiente!